Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Castrillo de Villavega, en la provincia de Palencia, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Hemos venido a la fiesta de la trilla, aquí, en Palencia, amigos. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá. Hola, buenas. ¿Qué clase de burro es este? ¿Es un burro zamorano? Ah, es zamorano, es zamorano, sí. Es una especie protegida, además. Ya vamos a marcar. Aquí están preparando los correajes de la mula. Entre comillas, porque esto no es un correaje, esto es una cuerda. Yo me quedo aquí, ¿vale? ¿Qué tal? Esto es un yugo, ¿verdad? No, lo único que haces es estar un poco pendiente, se separa un poco. La bolera. Ah, la bolera. Es que se parece a un yugo. Sí. Y esto es una lanza, ¿verdad? Esa es la lanza. La lanza. Y esto se llama, aquí vamos a llamar bolera, lo que es cuando era de animales, de mulas. Ajá. Ajá. Oquitaipón. Ajá, Bridón. Oquitaipón. Ajá. Según la zona. Sí, claro. Vamos. Vamos. ¡Aquí vienen los de La Llegadora! De La Trilla, de la fiesta de La Trilla De La Trilla, de la fiesta de La Trilla De La Trilla, de la fiesta de La Trilla De La Trilla, de la fiesta de La Trilla Esto es una fumigadora De La Trilla, de la fiesta de La Trilla De La Trilla, de la fiesta de La Trilla De La Trilla, de la fiesta de La Trilla De La Trilla, de la fiesta de La Trilla ¡Gracias! 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 Estos son los collarones O collarones Estos son collaras porque no tienen Porque no tienen madera Esto sería una collar Y esto es un horcate Y el collarón tendría la propia Eso es un collarón Tiene la madera metido ahí ¡Claro, claro, claro! ¡Bien, bien! Esta es la segadora desenganchada. Hay desenganchado las mulas. Que salga también listo, ¿no? Y esto es lo que hace que son los balancines. ¿Quito la siega o no? ¿Qué? ¿No le coge la jugada o qué? Ahí a la esquina, a la derecha, abajo del todo. Ahora le ponemos el mozo. Ponle el pie. ¿Llega? ¿Llega? Vale. Has quitado todo. Y nos queda solo la barriguera. Hay que sacar. La barriguera y esta. Ahora, el... Ahora es... Y si no podemos quitar la mano... ¿Por qué no podemos? Porque es una pieza sola. Claro que es una pieza sola. Entonces estamos al suerte. Ya está aquí, papá. Ya está aquí. Y ahora ya... Agárrate toda la bala del carro para que no se caiga. Claro. ¡Gurro, va! ¡Va, va, va! ¡Vale! ¡Adiós! Ahora soltamos el silletín. Y soltamos esto. ¿Esto cómo lo llaman? ¿El sillín o...? Esto es el silletín o sillín. Ajá. Y esta es la collera. Es el collarón. O el collarón. Es la collera. Esto es collarón porque tiene madera. Ajá. La collera solo tiene cuero. Claro, claro. Ajá. Collarón se utiliza más para carruajes, quizás. El collarón es para un carro de dos varas. Ajá. Y la collera es para un tubo. Ajá. Muy bien. La collera es más antigua que el collarón. Sí, la collera que es esta es más antigua. Es una cosa más moderna. Claro. Es una cosa muy sencilla. Sí, más antigua que el collarón. ¿Eh? Y el... ¿Cómo lo ha llamado esto? El arquillo este y el... La... La... La gamella. La gamella. Sí, la gamella. Ajá. Esta sería la gamella. No sé si lo quiero meter ahí. Si lo quiero meter ahí... Sí, lo metemos ahí, ¿no? Vale. Aquí vemos una segadora de cereal de los años 60, 70. Urbón. Esta marca, Urbón es de Medina, de Río Seco, Valladolid. Y... En Castilla y León. En Castilla y León. Y... Y... Y esta es una segadora de cereal. La típica segadora de cereal. Ahí en el interior lleva los engranajes... De la maquinaria. Y aquí vemos los engranajes de la rueda. Al girar la rueda, impulsada por la mula, se movía el engranaje que transmitía el movimiento a la maquinaria de la segadora. Y así se efectuaba la siega. Con estos peines que despliegan y van como peinando el cereal. Y... Ese panel de ahí de la derecha, que lo despliegan... Se bajaba y caía ahí todo y de cuando en cuando lo tiraba todo. Eso es. Y esas cuchillas eran las que cortaban... Las que cortaban. Iba a la rueda. Claro, eso es. Sí, sí, es lo que explicaba yo, que ese engranaje es el que provocaba el movimiento de toda la maquinaria. Gracias a la impulsión de la mula. Muchas gracias. Esto va con la tracción de la rueda, pero ahora hay una serie de actividades de tracción animal con un motor. Ah, sí. Entonces el animal lo único que hace es tirar. Sí, ahí mismo. Y lo que es la fuerza motriz, en vez de ir a la rueda, va directamente al motor. Ah, qué bueno. Y hace que puedan con mucho más trabajo, incluso que lleven maquinaria mucho más moderna, como una empacadora o una cosa de esas. Ah, sí. Y los animales solo hacen que tirar. Ah, no. Estaban la fuerza, bueno, tirando a la rueda. Claro, claro. Esto era duro, ¿eh? Este trabajo era... Sí, era duro, sobre todo... Las mulas eran duras. Sí, y... Cambiarlas... Claro. Había que renovarlas porque se fatigaban, ¿no? Además, requiere una velocidad. O sea, esto no vale... Ah... Hay que tener un cierto... Claro, para que las cuchillas se muevan en condiciones para la siega. Si no, eh... Diccionarían y no... No conseguirían nada. Me lo siento, que voy a empezar. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.